con muchos ovarios. Es un personaje muy distinto a lo que se acuerdan a la rubí que nos tocó o que les tocó a nuestros papás. No me acuerdo yo de la de Fantana tampoco, ni el cómic. Es una historia legendaria. Nos encanta a los latinos las historias de las mujeres poderosas y empoderadas porque crecimos la mayoría en matriarcados. Entonces ver a una mujer fuerte y llena de poder creo que está de más. Camila, al ser una serie ya contada, ¿tienes miedo a las comparaciones de alguna manera? Pues mira, empezó como un cómic en los sesentas, luego la hicieron radionovela, después fue una trinovela en blanco y negro, después hicieron una adaptación, después hicieron la otra, después hicieron de la que todos ustedes se acuerdan cuando estábamos vivos y luego viene esta. Esta porque es diferente, porque es más humana, porque los personajes no son malos, malos, ni buenos, buenos. Es más humano estar confundido y creo que esta chica está muy confundida. ¿Qué cualidades compartir con tu personal? Es más humano estar confundida. Creo que todas las mujeres en general nos podemos sentir identificadas con Rumi, de una manera o de otra, porque hay un momento en la vida de una mujer en donde decides dónde reside tu valor, en dónde poner tu valor y la sociedad muchas veces nos lleva a poner ese valor en lugares en donde no está cimentado realmente, en nuestro aspecto físico y en nuestro dar placer al otro para obtener lo que queremos. Entonces creo que justo esta es la historia de una mujer que está en la confusión y en la búsqueda de dónde poner su valor propio. Camila, sobre el casting, por ejemplo, hablando de las críticas, si le tiene miedo a las críticas, por ejemplo, si a lo mejor es una preparatoriana que va a iniciar la universidad. Irán Nero y también ya pasaba de los 20, Bárbara Moli también, no es una chavita, que es una chavita de unos 20, pero vaya, no están en ese rango de edad las actrices que lo interpretaron. ¿Qué dirías a eso? Sobre si el casting... No diría nada de eso. Así es, bueno, en su momento también pedías tips o consejos a tu tía Talía en esta ocasión y te preguntaste algo sobre la carrera. Ahora me invito a 2020, gracias. Disfruten muchísimo este proyecto que la verdad lo hice con muchísimo cariño. Disfruté mucho hacer este personaje y ojalá ustedes disfruten de él. Con el amor, ¿cómo estás, Camila? Gracias. Gracias. Gracias.